La historia de aquí La historia de aquí Respira bajo el agua Tiene una lengua larga Y así como lo ves Camina con los pies De noche en la laguna No hay ninguna duda Él sabe que no hay miedo Debajo de la luna Sabe que no es verdad Toda la mentira Que llaman realidad Y es suya la alegría De saber mirar A través de las bujujas La felicidad Silenciosos cuentos Voy yo contar al viento Pensó que no hay lugar Para no pensar Mirando las flores Sintió que no hay errores Él ve mucho más Sabe que hay dos soles Atender, atender Vamos a contar la historia Que pasó una vez La historia de aquel hombre Mita rana y mita pez Que un día en la laguna Se dio cuenta que Mita rana y mita Mita rana y mita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!